El Consulado de Costa Rica en Italia y la Embajada de Costa Rica ante la Santa Sede del Vaticano. Un año más reunieron a varios costarricenses en la ciudad del Vaticano para celebrar a Nuestra Señora Los Ángeles, patrona de Costa Rica. En un reporte especial de Cynthia Avila nos indica cómo fue la celebración. Y es que como parte de las actividades propias de la Embajada ante la Santa Sede, se logró reunir a muchos costarricenses que se dieron cita en la Iglesia Santa Ana, ubicada dentro de la ciudad del Vaticano, para ser parte de la misa en honor a la Negrita. Ya es tradición que el Vaticano le brinde la oportunidad a los costarricenses radicados en Italia, además de Centroamérica y visitantes, al realizar esta actividad tan especial en una de las iglesias más emblemáticas, donde además se cuenta con una réplica de la Virgen de Los Ángeles. En esta oportunidad, la misa fue presidida por el padre Agustín Hernández Vidales, quien fue invitado especialmente este día para conmemorar tan hermosa fiesta. Con un mensaje de paz y confianza, se dirigió a los costarricenses, para que se siga cimentando aún más la confianza y devoción que se tiene por la Negrita. Además, aprovechó el espacio de TV Sur Noticias para dirigirse a los costarricenses y principalmente a los fieles católicos en Pérez Celedón. Nos encontramos con el padre Agustín Hernández Viales, quien es también el nuevo rector magnífico de la Pontificia Universidad Antoniana. Para TV Sur Noticias, en Pérez Celedón, es un gusto para nosotros poder escuchar unas palabras de parte suya hoy, primero de agosto, que se avecina la celebración grande de nuestro país, la celebración de la Negrita. Una cordial felicitación, antes que nada, a todos los habitantes de Costa Rica, a todas las personas de Costa Rica que se ponen bajo la protección de la Santísima Virgen Nuestra Señora de Los Ángeles. Con gusto hemos venido, gracias a la invitación del embajador Federico, a presidir esta celebración, porque es una celebración, una advocación netamente franciscana. En América, en toda América, las ciudades, la advocación de la Santísima Virgen Nuestra Señora de Los Ángeles la llevaron los franciscanos. Entonces, me da mucho gusto que en este día de fiesta para toda Costa Rica llegar a través de esta celebración, a esta cordial felicitación. Que Dios los bendiga, que la Virgen los cubra siempre con su manto. Felicidades. Claro que sí, y un mensajito para nuestros amigos de Pérez Celedón, que también se dirigen hasta la Basílica de Cartagena. Muchos de ellos ya hoy llegaron y, bueno, mañana estarán realizando esa grandiosa fiesta. Pues que nunca se detengan las alabanzas a la Santísima Virgen, como decía San Alfonso María de Ligorio, que hoy celebramos también. De María nunca se dice lo suficiente. También de la Virgen María, la gente que vayan, los cantos, las horas que se lleven, faltan más todavía. Que Dios los bendiga abundantemente. Bueno, para TV Sur Noticias, nos acompañó el Padre Agustín Hernández. Muchas gracias. Un placer. Posterior a la misa, se procedió a realizar una peregrinación simbólica dentro de los jardines del Vaticano, donde precisamente se cuenta con un área rodeada de mosaicos alusivos a varias imágenes de vírgenes de Latinoamérica. Y claramente, nuestra negrita es una de ellas. Según indica en su reporte, Cinti Ávila, una vez que llegaron hasta el mosaico de nuestra hermosa patrona, tuvo la oportunidad de conversar con el embajador de Costa Rica ante la Santa Sede. Y el embajador de Costa Rica en Italia, respectivamente. Ellos fueron parte del equipo de trabajo que con esmero hicieron posible esta celebración. Ambos extendieron un saludo al pueblo costarricense y enfatizaron su admiración por el cantón de Pérez Celedón. Para TV Sur Noticias nos encontramos con el señor Federico Zamora, quien es el embajador ante las tantas sedes en Roma, en el Vaticano, precisamente. Hoy, celebrando un año más esta actividad que rebosa el corazón de los costarricenses. Sí, verdaderamente nos da, primero de todo, buenas tardes aquí en Roma. Buenos días, buenas tardes allá en Costa Rica, a la hora que sea. Realmente estamos muy contentos de este recudimiento que hemos tenido con la comunidad costarricense, de venir desde la parroquia de Santa Ana en una romería, simulando la romería que están haciendo hoy todos los costarricenses hacia Cartago. Hacemos hoy hacia esta bella imagen de la Virgen de los Ángeles, el mosaico que hizo la artista Paula Sainz, que esta es la tercera oportunidad que subimos aquí a los Jardines Vaticanos para venerar a nuestra madre, a la Reina de los Ángeles. Claro que sí, don Federico. Y este año un poquito más entregados, ¿verdad?, a la peregrinación, un poquito más llenos de fervor, siendo que América desafortunadamente está presentando problemas cruciales. Bueno, justamente la romería del día de hoy es dedicada a la paz mundial. Esa es nuestra oración, es una plegaria a la paz mundial y obviamente que esto se extienda por Latinoamérica, porque estamos pasando momentos muy difíciles, sin duda alguna. Esperando que Dios y la Virgen de los Ángeles cubra con su manto nuestros países, nuestra región, nuestros hermanos que están sufriendo y están pasando por un mal momento. Esperemos que esto se resuelva, que todo vuelva a la normalidad y que volvamos a tener paz en Latinoamérica y en el mundo. Claro que sí, saludamos a todos los costarricenses que viven aquí en Italia, ¿verdad?, y que se unen a esta celebración, pero principalmente a los costarricenses allá, que este 2 de agosto estarán llegando hasta la Basílica de Cartago por una petición o un agradecimiento. Sí, claro, un gran saludo a todos los compatriotas que hoy caminan a visitar la Virgen de los Ángeles. Aquí los estamos acompañando con el corazón en la mano, también uniéndonos a esa peregrinación que hacen hacia Cartago. Nosotros hoy la hacemos aquí dentro de las jardinas vaticanas, pero la oración y la pregaria es la misma y es venerada a nuestra Cádorada Virgen de los Ángeles. Un saludo para TVSUR Noticias. Un saludo para TVSUR Noticias en Pérez Celedón. Muchos saludos, gente linda de Pérez Celedón, aquí desde Roma. Les mando un fuerte abrazo. Cuiden mucho a mi país. En esta oportunidad nos encontramos con el embajador de Costa Rica en Roma, Don Isbán Alfaro. Don Isbán, un placer de saludarle por parte de TVSUR Noticias. Un placer de saludarles, sí, Sur Noticias. Estoy muy orgulloso de estar aquí. Tengo prácticamente un año de haber llegado y es mi primera vez participando en esta actividad de nuestra otra embajada ante la Santa Sede, acompañando a los costarricenses y acompañando también a esa comunidad costarricense que en Costa Rica tiene ya varios días de estar caminando en romería hacia la Virgen de los Ángeles. Para mí ha sido una experiencia inolvidable y como embajador de Costa Rica en Italia le mando un caluroso saludo a la comunidad de Pérez Celedón que está camino hacia Cartago. Desde Ciudad del Vaticano, como un costarricense, le envío nuestro cordial saludo y afectuoso a Sur Noticias y a todas las personas que nos verán y nos oirán por allá. Un placer. Isbán Alfaro, embajador de Costa Rica en Italia. Es muy importante participar de esa unión, de esa fortaleza como costarricenses y también pues de ese sentimiento de unidad para la búsqueda de la paz que es uno de los principios fundamentales de nuestro país. Cabe resaltar que si usted tiene pensado viajar a Italia el próximo año por estas fechas y desea ser parte de esta actividad, se puede comunicar con dichas embajadas y solicitar toda la información.